Hola amigos, hoy les voy a hablar sobre la información de ligas y todo lo que vayan a saber relacionado con ligas. Bueno, vamos a las recompensas. Todos los días, si uno juega 5 partidos, le dan cierta cantidad de recompensas. Digamos que si uno juega un partido, le dan un vale de traspaso raro, 2 partidos, 30 fichas de liga, 3 partidos, 40 fichas de liga, 4 partidos, 20 fichas de liga platino y 5 partidos fichas de liga arcoiris. Esto solo dura por un día. Ahora las recompensas de liga. A los 2.500 puntos, les dan fichas de platino, 20. Y a los 5.000, 10 fichas de liga y cada 2.500 dan recompensas. Y hasta las 50.000, de 50.000 en 50.000 fichas de liga arcoiris, 20. Estas son las más difíciles de conseguir, porque son las que menos aparecen, de 50.000 en 50.000. Y son hasta 250.000 puntos. Las ligas, las fichas de liga arcoiris son las más difíciles de conseguir, porque esos son los que, los que conocen. Digamos, si no tienes tarjetas de entrenamiento, por decirlo así, vas a la tienda y compras con estas, para la última fase. Aquí, digamos, si tú eres el primero, te dan todas estas, segundo, toda esta, tercero, de cuarto a décimo, y así, por puestos. Y si eres el peor, te van a dar 200.000 fichas de liga. Pues a mí me deberían dar... Esto. Bueno. Y para que carguen nuevos equipos, tienes que ir a menú y volver a ligas. Y así, vuelve a cargar. Y trae nuevos contrincantes. El juego te trata de dar un contrincante con quien puedas ganar, perder o empatar. Pero no por mucho, ¿sí? Trata de darte jugadores a tu nivel. Hay cierta cantidad de top. El último es el top 500. Que es posición de equipo prometedor. El top 100. Que es equipo veterano. El top 10. Que es equipo prometedor. Equipo destacado, creo. Y el top 1. Campeón indiscutible. El 10. Es... Es que es indiscutible. Bueno. Aquí también, digamos, ponen la cantidad de goleos. Digamos... Eh... Mi... Goleador, digamos, por decirlo así, Chubasa. Tiene 35. Entonces, está en el puesto 674. Digamos, si tiene... 673 goles. Sería... El mejor... Pues, el mejor goleador, ¿sí? Y así, con porteros. Y... También... Todos los goles, los suman. Y le dan un total. Aquí está. Eh... Digamos, si uno pierde. No le dan puntos. Si empata. Le dan cierta cantidad. Si gana. Le dan mayor. Y bueno, amigos. Eso es todo por hoy. Denle like. Suscríbanse. Comenten. Si tú vas a... Sí. Sé que estoy muy bajo, pero bueno. Chao, amigos. E... V変...